Amigos, bienvenidos a Uncen Español, información de último minuto, increíble anuncio del seguro social de los Estados Unidos para los más de 65 millones de personas que reciben beneficios, los nuevos pagos y cambios que llegan este mismo mes de julio a todo el país. Quedé hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta noticia que toma por sorpresa el día de hoy a todo el pueblo americano. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento el día de hoy llega un importante anuncio del seguro social de los Estados Unidos para todos los beneficiarios a lo largo y ancho de este país. Más de 65 millones de personas que como ustedes muy bien saben reciben beneficios de jubilación, beneficios por discapacidad entre algunos otros, por supuesto por parte de una de las agencias más importantes del gobierno federal. Personas que como siempre lo digo no le piden regalado nada a nadie, sino que trabajaron toda su vida para poder ganarse el derecho de recibir una jubilación digna en este país. Un cheque que en definitiva les alcance para poder cubrir todas las necesidades básicas que una persona necesita en los Estados Unidos. Pues la seguridad social es un salvavidas esencial para muchos jubilados en este país. Aproximadamente la mitad de los hogares que tienen alguna persona mayor de 65 años recibe al menos el 50 por ciento de sus ingresos de este programa del gobierno federal. Según datos recopilados por la administración del seguro social de los Estados Unidos, sin este programa millones de personas estarían viviendo en la pobreza porque recordemos todas estas personas que reciben seguro social trabajaron y contribuyeron con su dinero, no solamente con su esfuerzo, pero también les descontaron dinero de sus impuestos para poder entregárselo al programa del seguro social. Con la promesa de que cuando ellos llegaran a la vejez iban a estar amparados por un cheque de jubilación por parte del gobierno federal de los Estados Unidos, que si ustedes me preguntan a mí debería alcanzarle a la gente para poder cubrir absolutamente todo desde la renta hasta la comida. Y en definitiva poder cubrir todas las necesidades básicas que un ser humano puede tener en los Estados Unidos. Tampoco es un secreto la grave situación económica que continúa atravesando este país. El grave problema de la inflación que no termina de ser resuelto ni por la Reserva Federal de los Estados Unidos ni por el gobierno federal, que en mi humilde opinión le ha fallado al país durante los últimos años y que lamentablemente no termina de ver una luz al final del túnel con este grave problema del alto costo de la vida y el incremento descontrolado de los precios que hacen guerra y que destruyen todos los días el salario del pueblo trabajador, pero muy especialmente los cheques del seguro social. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Pues como muchas personas dependen de este programa para todos sus gastos de vida, recordemos el ajuste anual por el costo de vida llamado COLA. Este ajuste que se realiza una vez al año para tratar supuestamente de que las personas que reciben el seguro social reciban un aumento en base a la inflación que les permita contar con más dinero todos los años para poder tratar de atajar esos precios que se encuentran volando en este país, que si muy bien comenzaron en la época del COVID, lamentablemente durante los últimos años no han tenido ninguna respuesta o una solución por parte del gobierno federal. Pues el seguro social, amigos de los Estados Unidos, ha dicho el día de hoy que este ajuste por el costo de vida ha tenido un cambio muy importante en este momento que va a sorprender a muchas personas en este país, porque muchos estamos esperando un ajuste por el costo de vida a partir del año 2025 bastante grande, ya que se sabe que la inflación en los Estados Unidos continúa aumentando sin ningún tipo de control y las personas que reciben beneficios del seguro social, lo único que les queda en este momento es esperar a que el gobierno federal les envíe ese tan ansiado aumento que pudiera significar, por supuesto, una gran diferencia en millones de personas en este país. Pues presten mucha atención porque el día de hoy se ha anunciado una importante noticia a todo el pueblo americano. La lectura más reciente del índice de precios al consumidor del mes de mayo, la Liga de Personas Mayores, la ha actualizado su pronóstico el día de hoy a partir del primero de julio y nos entregan una nueva cifra, un nuevo pago con aumento que estará llegando a la vida de millones de personas en este país, por supuesto, para tratar de lidiar con este problema de la inflación. Pues a partir de este momento, amigos, se espera que las personas mayores obtengan un aumento del 2.57% en los cheques del seguro social. También es importante recalcar que este aumento llegaría a partir del mes de enero del año 2025, pero ha sido anunciado el día de hoy, primero de julio, para que las personas puedan tener una idea de cuánto será este aumento que todo el país y todos los beneficiarios del seguro social están esperando en este momento. Esto, por supuesto, es muy inferior a lo que se había pronosticado anteriormente. Se había dicho que el aumento iba a ser del 2.66% e incluso antes de eso se había dicho que el aumento iba a ser del 3.20% este ajuste por el costo de vida. Pero también tenemos que entender que una inflación más baja en el país pudiera de alguna medida beneficiar el bolsillo del pueblo trabajador y de los beneficiarios del seguro social. Fíjense lo siguiente para las personas que no están siguiendo esta noticia. Tengo que explicarles de una manera muy sencilla para que me puedan entender y por supuesto podamos saber qué significa este anuncio el día de hoy para la vida de todas las personas que reciben beneficio del seguro social. Aquí hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. La primera de ellas, yo creo que un aumento del 2.57% es totalmente ineficiente, es totalmente incapaz de cubrir las necesidades y la inflación que está generando en este momento la economía americana. Tenemos que entender que la inflación en este país es mucho más alta, pero lamentablemente esta fórmula que utiliza el seguro social para poder determinar cuánto le va a aumentar a las personas tiene que ser actualizada inmediatamente. Es momento de que el Congreso de los Estados Unidos cambie las leyes que necesita el país para poder entregar un aumento todos los años que se ajuste a la realidad y que por supuesto de una u otra manera contribuya a que las personas que reciben seguro social puedan tener una vejez digna en este país. El aumento del 2.57% si ustedes me preguntan a mí no alcanza para nada. Por el otro lado y como segundo punto muy importante que tenemos que analizar es que algunos expertos económicos están diciendo bueno, la inflación justamente no se va a aumentar mucho porque la inflación continúa disminuyendo en los Estados Unidos, algo que yo personalmente no creo. Pero si esto es verdad, si esto es así, pues es una buena noticia en definitiva para todos los beneficiarios del seguro social, porque a pesar de que no van a recibir un gran aumento el próximo año, significaría que los precios no están aumentando de la manera que lo estábamos viendo. Precios más asequibles harían que las personas que reciben seguro social cuenten con más dinero para poder comprar o adquirir muchas más cosas en este momento. La inflación ya se ha devorado el poder adquisitivo de todos los beneficiarios. El jubilado promedio que comenzó a recibir beneficios en el año 2000 ha visto como su costo de vida aumenta significativamente mucho más rápido que sus cheques mensuales. Y aquí es donde está la clave del asunto. Tenemos que entender, amigos, que el aumento de los cheques no va realmente igual que la inflación. Vamos a suponer, si nosotros anteriormente necesitábamos, no sé, 2.000 dólares para poder vivir, 2.000 dólares al mes, y ahora por culpa de la inflación necesitamos 2.500 o 3.000, resulta que el aumento que estamos recibiendo por parte del seguro social no es a 2.500 o 3.000. El aumento que estamos recibiendo por parte del seguro social sería a 2.050 o a 2.100. Por supuesto, estos números que estoy dando es solamente un ejemplo para que entiendan que el aumento del seguro social realmente no va alineado con la inflación que estamos viviendo en los Estados Unidos. La Liga de Ciudadanos Mayores, esta organización que se encarga de velar por el derecho de los adultos mayores en los Estados Unidos, estima que los beneficiarios han perdido alrededor del 36% de su poder adquisitivo. Esto se vio exacerbado por la alta inflación de los últimos años, que como dije, comenzó por culpa de la pandemia del coronavirus, pero que lamentablemente a lo largo de los años los políticos en Washington y los encargados de la política económica de este país no han podido resolver este grave problema. La forma en que la administración del seguro social calcula el ajuste por el costo de vida anual siempre mira hacia atrás. Es imposible saber exactamente cómo será la inflación en el futuro, pues el seguro social simplemente aumenta los pagos en función de cuánto aumentaron los gastos de subsistencia el año inmediatamente anterior. Esto significa que las personas mayores tendrán que estirar sus cheques de beneficio durante periodos de alta inflación, que como dije anteriormente, esto se pudiera solucionar de una manera muy sencilla. Si demócratas y republicanos se pusieran de acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos, trabajaran en beneficio de la gente y cambiaran las leyes que realmente necesita este país. Las cifras del índice de precios al consumidor del pasado mes de mayo fueron mucho mejor de lo esperado, lo que llevó a la Liga de Ciudadanos Mayores a reducir su pronóstico. Aún queda tiempo antes del final del tercer trimestre cuando realmente el seguro social va a determinar cuánto será el aumento exacto para todos los beneficiarios. Algunos expertos no están tan seguros de que hayamos controlado completamente la inflación, algo que por supuesto impacta en definitiva el bolsillo de todos los beneficiarios del seguro social. Hay muchas posibilidades de que el COLA en este momento, es decir, el ajuste por la inflación del 2025, esté por debajo del 3%. La cifra es mucho menor de la que recibieron el año pasado los jubilados, pero aún deberían estar contentos, dicen expertos económicos, con este resultado. Significa que es más probable que vean un aumento del poder adquisitivo real de sus cheques del seguro social. En definitiva, que los cheques que reciben le alcancen para más cosas por la disminución de la inflación en los Estados Unidos. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usa el Español, denle clic al botón de like, enciéndanla, campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.